Chau ganancia, lo prometimos, recién llegado de la India, la Argentina presencia mundial, muy importante, la reunión del G20, la Argentina ingresando a los BRICS y ahí el contacto con los países integrantes, con sus presidentes. Nos vamos a la Quinta de Olivo y estamos saludando al presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, buena noche, un gusto de saludarlo. ¿Qué tal Gustavo, cómo estamos, bien? Bien, bien, gracias por atendernos, viaje largo, agotador, pero bueno, es muy importante que nos cuente este papel de la Argentina en el mundo. Antes de ir ahí, porque hay temas importantes, le quiero preguntar por esto, la reacción muy positiva que se ha generado por parte de los laburantes, lo que hoy anunció el ministro y candidato Massa, de la eliminación del impuesto a las ganancias y elevar el mínimo no imponible. La verdad es que nosotros desde hace mucho tiempo venimos planteando la idea de que el impuesto a las ganancias, que originalmente era el impuesto a las rentas, deje de ser pagado por los que viven de un salario. La verdad es que en la campaña no lo toqué, pero cuando llegamos al gobierno nos ocupamos de ir corrigiendo eso, y lo corregimos como lo hemos hecho hasta acá, o sea, directamente subiendo el mínimo imponible de la cuarta categoría, y de ese modo ver que dejen de pagar los que tienen salarios más bajos y ir subiendo para que paguen finalmente los que objetivamente tienen un ingreso importante. Ahora, estos días que estuve afuera, estuve hablando permanentemente con Sergio para ver dónde encontrábamos el punto adecuado, y estamos viendo del envío de esta ley, que eso sí ya es una modificación del impuesto a las ganancias de la ley, del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que para eso me tiene a mal traer este auricular. Para eso hace falta que... No, ya está, ya está, ya está, ya lo acomodé. Pero decía, esta nueva ley lo que intenta es volver a poner las cosas en su punto de origen, donde en verdad el impuesto a las ganancias vuelve a ser el impuesto de los que tienen mayores ingresos, mayor riqueza, mayores fortunas, y que no sea el impuesto que paga un asalariado. Eso se fue distorsionando con el correr del tiempo. Cuando llegamos al gobierno empezamos a corregir el mínimo no imponible de la cuarta categoría, y lo que estamos buscando es la eliminación de esa cuarta categoría con el proyecto de ley. Con lo cual, creo que hoy dimos un paso importante. Nosotros, me lo ha escuchado decir muchas veces Gustavo, siempre nosotros tenemos esa preocupación de que el salario no retroceda más. En los años de Macri, el salario real cayó 20 puntos, después vino la pandemia, vino la guerra, vino la sequía, y fue muy difícil poder recuperar eso con un proceso inflacionario además que se potenció como consecuencia de la guerra. Y bueno, hoy lo que creo es que dimos un paso en favor de aliviar el bolsillo de los argentinos y de las argentinas que trabajan. Pero además es muy importante que a partir del 1 de octubre, ya por decreto se va a concretar, elevar el mínimo no imponible, porque la oposición la semana pasada, cuando el Ministro lo anunció acá en Minuto 1, salieron a azuzar, a animate, a chicanear. Bueno, el gobierno está respondiendo a partir del 1 de octubre, es un hecho concreto, no es cháchara. Es que nosotros somos muy conscientes de que estamos en deuda con la gente en el poder adquisitivo del salario. Y la verdad lo que queremos es ordenarlo, arreglarlo, en condiciones muy adversas, vuelvo a repetirle, porque el contexto no es el más favorable. Piensen ustedes que la sequía nos privó de 3 puntos del Producto Bruto Interno, dense cuenta de lo que significó. Y en esas condirecciones estamos haciendo todo este esfuerzo para que precisamente los que trabajan no tengan que, además, dejar parte de sus ingresos en el Estado. Bien. Presidente, acaba de llegar de la India reunión del G20, mucha y activa participación de la Argentina. Cuando se dice de la oposición, está aislada la Argentina, no se conversa. Bueno, ahí hubo un protagonismo y con mucha proyección, presente y futuro, ¿no? Mire, yo creo que los argentinos tenemos que empezar a prestarle mucha atención al tema internacional, porque la política hoy cada día está más vinculada al tema internacional. Este idea de que uno puede vivir aislado no existe. Y si bien es cierto que la globalización de hoy no es la globalización que se pensó en los años 80, 90, cuando empezó a hablarse del fenómeno, la realidad es que el vínculo con el mundo es imprescindible. Nosotros tenemos cuatro años en donde la Argentina se movió actuando como creyó que debía actuar, con la autonomía, con la independencia, y aprovechando las oportunidades, defendiendo los intereses de Argentina. Pero yo he sido un presidente que ha estado con el presidente Xi Jinping en su despacho, con el presidente Putin en su despacho, y en el Salón Oval con el presidente Biden. He podido dialogar con los tres, y he podido mantener relaciones cordiales con los tres, buscando lo mejor para Argentina. He sido el presidente que llevó la voz de las Américas en la cumbre de las Américas en Los Ángeles. He sido el presidente que llevó a la Argentina por primera vez al G7. He sido el presidente que estuvo presente en los 4 G20, ocupando un lugar preponderante, opinando en un mundo al que le tocó la pandemia y la guerra. Dos acontecimientos que realmente dieron vuelta a la realidad mundial. Y llevando siempre las críticas, las posiciones argentinas, sin perder autonomía. El secreto no es ni aislarse, ni someterse a los poderosos del norte. El secreto es que la Argentina sea un país autónomo, que desarrolle primero su vocación regional. La nueva globalización es una globalización donde los que son convocados son las regiones, donde ha desaparecido la hegemonía de Estados Unidos, donde Europa primero se quebró con el Brexit, ahora sufre la tensión de la guerra de Rusia que provocó Rusia en Ucrania, donde aparecen dos actores tremendos en términos comerciales, como son China e India, y donde aparece un nuevo bloque, que es el bloque de los BRICS, que cuando yo escucho a los opositores decir que nosotros no vamos a entrar a los BRICS, los BRICS hoy en día, con la incorporación de Argentina y cuatro países más, representan un bloque económico que contiene el 44% de la humanidad y que representa el 36% del Producto Bruto Global del mundo, el Producto Global, valga la redundancia. Eso hace que hoy el G20 sea en términos, en estos términos, más grande que el G7. Representa más PBI, representa más humanidad. Y a la vez para la Argentina es un canal de acceso a mercados impresionantes, como los mercados que representan India y China, y también al mundo árabe, porque con nosotros ingresaron cuatro países, con los que nosotros, con algunos de ellos, tenemos que profundizar la relación comercial, política y cultural. He tenido reuniones con el presidente de Egipto, con el primer ministro de Arabia Saudita, con el primer ministro de Emiratos Árabes, que son todos países que han ingresado a los BRICS, y que, bueno, he podido hablar en detalle cómo encarar la incorporación de Argentina a los BRICS con el primer ministro de India, con Modi, con quien ya había hablado dos veces del tema. En fin, creo que tenemos una gran oportunidad por delante, y que en este G20 la Argentina estuvo muy presente, y pudo llevar sus cuestionamientos, sus miradas, sus preocupaciones. Bien. Andrés. Presidente, buenas noches. Entiendo que también en esa misma cumbre tuvo la oportunidad de cruzarse con Cristalina Gergeva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Una cuestión que preocupa mucho a la Argentina ha sido la suba de tasas en Estados Unidos, que también impactó en las tasas que la Argentina le paga al Fondo Monetario Internacional, y además de pagarle tasas altas, le paga tasas todavía más altas por los sobrecargos. ¿Usted pudo dialogar con la titular del fondo de este tema? Bien, en dos ocasiones. La primera, antes del inicio de la sesión, donde había un salón donde estábamos convocados a todos los presidentes y los directores ejecutivos de los organismos que participan del G20, ahí pude hablar y realmente expresarle mi malestar con el staff del fondo, porque cuando nosotros firmamos aquel acuerdo con el fondo, que está vigente, nosotros incorporamos un artículo que decía expresamente que si la economía argentina sufría algún desgaste como consecuencias no atribuibles al gobierno, el programa debía revisarse. Y además hizo especial referencia al cambio climático, cuando yo pedí incorporar ese artículo, pensando en un rebrote de la pandemia. Pero hablamos de eso y explícitamente hablamos de si el cambio climático generaba alguna consecuencia adversa para la economía, eso debía llevar a reconsiderar el programa. Y yo tengo una relación personal correcta, cercana, que la dirige con toda claridad que estaba muy molesto por la actitud que el staff había tomado en la última negociación. Porque Sergio, además, fue muy concreto en reclamar la aplicación de ese artículo 11. Y la verdad dije, también lo dije en el discurso, en el primer discurso que di en el G20, en el Pleno, que yo lamentaba mucho que todos ahí estábamos, todos repiten la necesidad de revisar las instituciones financieras internacionales, pero en los hechos eso no está ocurriendo. Y lamentaba mucho que el fondo una vez más vuelva a demostrar su apego a la ortodoxia económica y abandonar a los países emergentes y a las nuevas realidades excepcionales que depara precisamente el cambio climático. Bueno, Cristalina objetivamente me dio la razón, me dijo que entendía que íbamos a resolver las cosas, me habló de los sobrecargos, me dijo que tenía muy presente la Argentina, en los 4 G20, también en este, reclamó la revisión del tema de los sobrecargos. Y como bien decían antes, las tasas que cobra el Fondo Monetario están directamente vinculadas a la tasa que dicta la Reserva Federal en los Estados Unidos. Con lo cual, la Reserva Federal, para parar la inflación, que es muy importante en los Estados Unidos, aumenta las tasas de interés y el fondo va detrás. Y esto le hace un enorme daño a quienes somos deudores del fondo. ¿Y hubo una respuesta en ese sentido? Con lo cual le insistí que era imperioso. Ella me dijo que el tema lo iba a tratar a la brevedad. El tema de la suba de las tasas del fondo, después lo pude hablar con Biden. Sí, hubo algún reproche también por parte... Lo pude hablar con Macron. ¿Y hubo algún reproche por parte suyo al presidente de los Estados Unidos por esta demora también? En verdad lo que... Yo debo ser franco. El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, fundamentalmente, y al presidente Biden, puntualmente, acompañaron la postura nuestra. Pero el staff fue muy duro. A mí lo que me preocupa es que el staff del fondo haya sido capaz de no atender hasta ni siquiera al gobierno americano. La realidad es que eso sí me preocupa mucho. Eso sí me preocupa mucho. Y eso se lo planteé al presidente Biden. Porque finalmente hubo un tiempo donde Trump levantó el teléfono y le hizo dar a la Argentina 57 mil millones de dólares de la noche a la mañana una Argentina que definitivamente nunca iba a poder pagar esa deuda porque ya el sector privado había dejado de prestarle. Y sin embargo lo hicieron. Total. Lo hicieron. Y eso lo hizo el gobierno de Macri. En acuerdo con el gobierno de Trump. Y generaciones de argentinos van a tener que pagar esa deuda. Total. Es verdad que le preguntó... Nosotros hicimos una negociación que... Es verdad que le preguntó Biden a usted sobre el candidato libertario. No es que me preguntó porque debe darle demasiada trascendencia a mi ley. Me preguntó quién era ese personaje que había salido como que estaba desorientado. Yo no entendía bien quién era que representaba y yo le di mi mirada sobre el candidato sobre mi ley. Bien, bien. Rosario. Presidente, buenas noches. Le pregunto porque días atrás hubo un fallo adverso muy duro contra la Argentina por la expropiación de YPF. Le pregunto detalles sobre la apelación que va a hacer el gobierno y si cree que la justicia de Estados Unidos también juega con los tiempos electorales de la Argentina y se mete en la campaña electoral. Bueno, lo primero que hay que decir es que el fallo ya existía de antes. El fallo es anterior. Lo que acá estaban resolviendo es desde qué momento había que determinar unos intereses que había que pagar sobre la deuda adversa y cuál era el monto de esos intereses. Y la verdad es que fallaron del peor modo. claramente muy en contra de la Argentina y además con una lógica muy rara que es dándole prioridad a un contrato privado que es una sociedad anónima por sobre la ley de un Estado, que es la ley de expropiación que en su momento se dictó. Yo hablé con Carlos Zanini estando en India me explicó y me mandó el fallo pude leerlo y bueno, obviamente le dije que apelemos y que llevemos eso a las instancias superiores y que llegamos dando la pelea porque la Argentina es un país soberano y la verdad es que es inadmisible que un acuerdo entre partes pueda prevalecer sobre la ley misma. Y cuando además, vuelvo a repetir, estamos hablando de una expropiación salida con mayorías absolutas de la Cámara de Diputados y del Senado. Exacto. Con lo cual vamos a seguir defendiendo los intereses. También es necesario aclarar que no es condenada YPF que en verdad es una condena al Estado Nacional. Digo esto porque YPF cotiza en la bolsa, mantiene su valor, no es tan riego la capacidad de patrimonial de YPF y se abren instancias y se abren instancias de apelación que eso es lo importante. Sí, sí, podemos llegar hasta la Corte misma si tenemos por lo menos dos instancias más. Bueno, y por último, Presidente, bueno, la verdad que también una buena noticia para la Argentina porque ahora el G20 lo va a presidir Lula, ¿no? Que la verdad que está en muy buena sintonía con usted y con la Argentina. Bueno, pero esto es un dato también significativo. En este G20 hay una característica central que fue la presencia del hemisferio sur y los planteos del hemisferio sur. Y además hay que tener en cuenta que el G20 viene de ser presidido por Sudáfrica, por Indonesia, ahora por India y el año próximo por Brasil. Cuatro países del hemisferio sur. ¿Qué quiero plantear con esto? Cuando a muchos les gusta analizar la geopolítica hay que atender que hay una nueva realidad en la geopolítica que es la presencia del sur hablando, quejándose, reclamando. Que el G20 haya accedido a incorporar a la Unión Africana es un reconocimiento tardío del maltrato que África recibió durante siglos por parte de Europa y de sus políticas extractivistas. Y que la Unión Africana hoy tenga voz en el G20 es un dato a destacar. que el presidente de Argentina pueda decir miren, nosotros estamos muy preocupados y hemos repudiado la invasión rusa a Ucrania. Pero hay otros conflictos que se dan en Europa que están silenciados como es el avance de Ayerbaraján sobre Armenia que es un pueblo castigado históricamente una y otra vez. y bueno me parece que hay una nueva realidad que se está plasmando y que nosotros tenemos que aprovechar. Por eso cuando alguno escucha decir rápidamente nosotros no vamos a entrar a los BRICS por favor revisen lo que dicen. La verdad que... Porque hoy los BRICS representan mucho más que el G7. Totalmente. Y mucho para las economías regionales de Argentina. Gracias presidente. Le mando un abrazo. Absolutamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Pido disculpas que lo hayamos hecho de este modo. Me hubiera... La próxima... Voy al canal pero hoy estaba complicado con el jet lag. Con mucho gusto. Gracias. Con el cambio horario. Gracias. Gracias. El presidente Alberto Fernández. Enseguidita.